La prensa nicaragüense reveló hoy la fotografía del presunto autor intelectual del asesinato del trovador argentino Facundo Cabral, atentado que iba dirigido al nicaragüense Henry Fariñas. Alejandro Jiménez González, alias El Palidejo, utiliza identidades falsas, entre ellas una cédula nicaragüense. Además, en los operativos efectuados por la unidad de lavado de dinero del organismo de investigación judicial de Costa Rica, se reveló que Jiménez González tenía un pasaporte falso, también nicaragüense, a nombre de un ciudadano de nombre supuesto José Fernando Terminio del As. El Palidejo actualmente se encuentra prófugo de las autoridades de justicia costarricenses quienes mantienen un cerco de búsqueda sobre esta persona. Y cuatro personas murieron en un ataque que aún está bajo investigación en Sayac, Chepetén. Según el ministro de Gobernación, Carlos Menacal, sucedió en un restaurante que aún revela poca información y de hecho las investigaciones han podido recabar muy poco. Fue en la aldea Tierra Blanca, en Sayac, al norte de Sayac. La información que tenemos es que había un grupo de personas en un restaurante y llegó otro grupo de desconocidos. Se produce un intercambio de disparos, creemos que hubo un intercambio de disparos y lógicamente fallecen cuatro personas en el lugar y a 200 metros fallece una quinta persona. Hay altas posibilidades de que dos de las personas fallecidas sean hondureñas, son mujeres hondureñas, creemos, eso es lo que tenemos que hacer. Todavía las investigaciones continúan. Gracias. Gracias.